Un tramo de casi la mitad de asfalto y la mitad de tierra, 57% para la primera superficie, 43% para la siguiente. Y en este tramo veremos ahora antes a Mikkelsen trabajando en la suspensión, con su copiloto en la FUNE. No es tanto un cambio de neumáticos como unas reparaciones de emergencia. Y la imagen que tenemos en la sede de Atilla, mientras Mikkelsen seguía trabajando en su coche, Atilla conseguía en la sección de asfalto un tramo muy rápido. Al final 8.39 en esta especial de 12.4 kilómetros, también con la parte final de tierra. Por su parte Mikkelsen tenía problemas con uno de los amortiguadores, todavía dañado a pesar del intento de reparación de emergencia. Y con todo conseguía batir a Nasser, a Atilla con un segundo cuatro décimas por delante del piloto qatarí. Y vamos a ver con nuestra cámara simulcán la comparación entre los dos pilotos en esta tercera especial. La comparación en una zona muy sinuosa de subida, en las horquillas, en la salida, Nasser Atilla, aprovecha la potencia del turbo. Mikkelsen tiene que atacar para mantener la igualdad. Y ahora los tiempos ahí tenemos, mucha agresividad. La pista la abre Nasser Atilla, se notan as trazadas. Mikkelsen llegaba por detrás con una pista más limpia. Y aquí tenemos a Yased Al-Rasí. Segundo tras en segundo tramo, 21 segundos por detrás del líder Nasser Atilla. Atacaba en la zona de asfalto al comienzo de la especial, pero se quedaba sin frenos. Y vean la caída tan impresionante. Afortunadamente sin consecuencias para piloto y copiloto. Intentaba recuperar en el último minuto. Ahí tenemos. Casi se hace más daño a la caída que en el accidente. Afortunadamente sin consecuencias ambos. Y fíjense la caída tan impresionante. Desde el tramo hasta donde han llegado. Mientras que nos vamos ahora con Wiegand, tercero en este tramo de nuevo. Se coloca ahora en la segunda posición tras el accidente de Al-Rajir. Estos y Adai, que era quinto en el segundo tramo. Y segundo de la Copa de Producción detrás de su compañero Yarko Nicará. Pero se sale en el tercer tramo. Aunque puede salir del agujero y continuar. Pierde dos minutos y cae en la decimosegunda posición. Y sexto en la Copa de Promoción. Vámonos al cuarto tramo Panagia de 30,4 kilómetros. El más largo del rally. Y además todo de tierra. Un tramo que le podía ir a las mil maravillas a la acera de Al-Tilla. Muy largo, muy sinuoso, con muchas roderas. Un tramo para cuidar neumáticos. Y también la montura. Y sin embargo, quien tiene aquí problemas es Nacer Al-Atillat. Con el diferencial. Pierde 20 segundos, pero sigue todavía en la primera posición. Se pegan. Segundo tras el tercer tramo. Su primer rally de Chipre hace un trompo al comienzo de la especial. Aunque tiene que dar marcha atrás un par de veces. Sigue en pista, pero pierde casi un minuto y cae al tercer puesto. Imágenes ahora de Yarko Nicará. Era tercero tras el tercer tramo. Pinchaba a mitad de esta especial. Aún así era quinto, pero caía al cuarto puesto de la clasificación general. Sin problemas para Mikkelsen en esta ocasión, de nuevo. Era el más rápido y pasaba al segundo puesto. Tras el trompo de Wiegand y el pinchazo de Nicará, consigue mejorar. Pero está a 1'33 del líder Nacer Al-Tilla. Ahora de nuevo con el japonés Toshirai. Tercer mejor tiempo en esta especial. Una buena cronometrada para el piloto japonés. Y pasa del séptimo al tercero, la copa de producción. Aquí tenemos el Ford Fiesta Super 2000 del ruso Vasily Griziain. Griziain tiene ahí el sexto mejor tiempo en el tramo y es quinto en la general. De nuevo tenemos en imagen a Robert Consani con el Clio R3. Líder de la categoría de las dos ruedas motrices a comienzo del tramo. Después de que Harry Hand perdiera tiempo al pinchar. Pero aquí tenía problemas con el embrague y tenía que abandonar. Con ello también perdía toda opción de conseguir la victoria en el campeonato. En las dos ruedas motrices que podía ser para este hombre, para Harry Hand. Que de nuevo se colocaba en cabeza en el cuarto tramo tras el problema del embrague de Consani. Y con terminar Harry Hand se hacía con el título en esta categoría. Y con esta clasificación vamos a la asistencia. Tras estos cuatro tramos que nos cuentan los protagonistas. Con problemas también para Sela Altillat en la última especial. Problemas con la batería. Y ahora nos cuenta cómo ha llegado aquí. Y los problemas que han tenido. Doblamos el brazo, la columna de la dirección y rompimos el diferencial. No ha sido fácil, pero estoy contento porque no perdí mucho tiempo con Mikkelsen. Mañana complicada para Mikkelsen tras su pinchazo. En los bachas tengo que levantar el pie porque no quiero romperme la espalda. En los amortiguadores no ha sido un comienzo fácil y no ha sido un comienzo rápido. Hemos intentado ganar tramos. Intentaremos atacar en el segundo bucle mezcla de tierra y asfalto en este rally. Uno de los pilotos, uno de los rallies más duros para los pilotos, para neumáticos y para coches. En esta ocasión estamos utilizando compuestos normales, duros y medios duros. Están funcionando muy bien con el calor y con esta mezcla de asfalto y tierra. Esto es muy complicado para los neumáticos porque las pistas son muy duras y con muchas curvas. Las temperaturas también son cálidas. Los neumáticos funcionan muy bien y es muy importante este factor para este rally. Quedan tres tramos para terminar esta primera jornada en el rally de Chipre. Un par de minutos de nuevo con ustedes en el desenlace de esta primera jornada. Un par de minutos de escalera. Gracias por ver el video.